En redes sociales circula una teoría que dice que la producción de Exotlan México en esta temporada estaría beneficiando principalmente a los rojos, consiguiendo deshacerse de los azules para que la final se pinte de escarlata. Y es que a través de redes sociales han estado surgiendo comentarios de los televidentes quienes han señalado que la producción de Exotlan México tiene un plan para que los rojos sean los beneficiados en esta séptima edición. Y es que esto debido a la deficiencia de la efectividad que han tenido los miembros azules en comparación con los rojos. Se ha mencionado que la escuadra celeste además de que no ha tenido una buena unión y armonía en esta temporada, le ha faltado el empuje de grandes atletas azules que han estado en temporadas pasadas y que no han sido contemplados en esta nueva edición. Y es que dejando a la agrupación por debajo del rendimiento que tienen sus compañeros rojos, son varios los nombres que se mencionan en redes de refuerzos para el equipo azul, que llegarían a darles punch y motivación a sus compañeros para destacar de aquí en adelante. Y es que entre los favoritos pedidos se encuentra Evelyn Guijarro, Coque Guerrero, Marisol Cortés, por mencionar algunos. Y es que hasta el momento parece ser que la producción no los tiene contemplados para participar en esta edición, lo que al final beneficia a los rojos porque hay pocos que les dan batalla. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¡Al tequila nota! No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. ¡Express Noticias, tu canal!